en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED verdaderamente acortando distancias y hoy pues continuamos esta serie de conversatorios que le hemos llamado Miradas Pandémicas Vida COVIDiana donde justamente estamos conversando desde la visión de uno de los gremios más relevantes de nuestra universidad que es la UNED PRO que en coproducción con Onda UNED hemos iniciado esta serie de conversatorios para hablar desde una visión gremial también dando espacio a diversas voces y en un contexto en donde el trabajo y la forma en que trabajamos especialmente en el sector público se está viendo fuertemente amenazada por diferentes fuerzas nacionales así que pues para conversar sobre este tema tan importante precisamente empleo público y derechos laborales en este contexto de pandemia del COVID-19 le damos el pase a el presidente de la UNED PRO don Rafael López Alfaro quien nos va a estar haciendo la presentación de nuestros invitados el día de hoy voces diversas voces diferentes las escucha usted acá en Onda UNED así que adelante Rafa y contanos a quienes tenemos de invitados el día de hoy Bueno, buenas tardes Sebastián buenas tardes también a la compañera Marta Rodríguez y al compañero Luis Chavarría ambos de el bloque sindical y social conocido como BUSCO precisamente la compañera Marta es secretaria junta de UNDECA de uno de los gremios más importantes en el sector salud y que han hecho una labor muy combativa en defensa no solo de los derechos laborales de los trabajadores de la caja sino también de los derechos de los usuarios y que han integrado también el Frente Nacional o la Seguridad Social Frenas en esa lucha constante por mejora de los derechos en el tema de la salud en el caso de Luis Chavarría también es miembro de UNDECA pero cumple el rol de coordinador en el caso del bloque BUSCO y que en en esas luchas precisamente con la defensa de los derechos laborales ha querido un rol muy importante en el caso del programa precisamente que hemos anacado miradas pandémicas con el tema de Villa Cubillana hemos querido hacer un análisis crítico de lo que está sucediendo a nivel del país y por eso queremos romper las barreras de la universidad estatal a distancia para acercarnos precisamente a ese contexto que tenemos de obligación como universidad precisamente universidades públicas que atienden el llamado a la ciudadanía en este caso queremos analizar precisamente con los compañeros Luis Chavarría y Marta Rodríguez el tema de empleo público y el tema de los derechos laborales en el contexto no solo de esta pandemia sino precisamente en lo que viene después de la pandemia porque ayer precisamente la asamblea legislativa se escena uno de los derechos laborales que son las anualidades un derecho que muchos de los empleados es el único digamos aumento salarial que tienen porque en este año los ajustes del sector público y obviamente en el caso del sector privado ha sido ridículo y precisamente más bien ha entrado con todo el modelo liberal precisamente a cesenar esos derechos laborales entonces en el marco de esta discusión y en el marco precisamente de todas estas reformas que nos han pasado por encima a la clase laboral queremos conversar con la compañera Marta y con el compañero Luis sobre estos temas de alcance de carácter nacional y también su papel como personas que lideran sindicatos tan importantes y a un bloque tan importante que se ha hecho presente precisamente en estas últimas semanas a nivel de defensa de las condiciones de lo que está viviendo el país y precisamente poniendo en la discusión lo que está pasando también en el tema de salud pública que es bastante serio y es de importancia que los atendamos desde una discusión más amplia y desde una discusión digamos también con elementos que le permitan la criticidad precisamente a todas las personas que lo están escuchando agradecerle a Onda Unet precisamente por esa alianza que hemos iniciado y le damos la palabra precisamente a los protagonistas de este nuevo programa desde una mirada pandémica pero atendiendo precisamente el tema de empleo público y derechos laborales bien así le damos paz entonces a nuestros entrevistados el día de hoy así que este no sé Rafita como cuál es el primer tema que quisieran abordar y lo abordamos de una vez con los invitados el día de hoy bueno a mí me gustaría escuchar en este contexto las experiencias concretas que ha trabajado Marta Marta ha sido una persona muy dedicada al tema de pensiones en el caso de análisis de esto pero también precisamente en el tema de defensa laboral para el tema de las condiciones precisamente para los trabajadores de salud que están atendiendo el caso Luis es una persona que le conocemos un liderazgo de articulación del movimiento social y por eso digamos es el que tiene hoy la coordinación en el caso de Busco que asocia a una cierta cantidad de organizaciones sociales sindicales pero también territoriales entonces bajo ese marco que ellos nos apunten desde su perspectiva estos elementos críticos que queremos hoy compartir con las personas que nos están escuchando y viendo por onda uneto perfecto entonces le damos primero el paso a doña Marta adelante doña Marta cuéntenos un poco desde esa visión de pues las pensiones que también han entrado en el discurso y han estado siendo utilizadas políticamente de una manera muy fuerte por los grupos de poder en estos días así que adelante doña Marta bueno un gusto en saludarles un placer compartir desde la onda de la UNED una universidad que merece todo el respeto el acompañamiento de la ciudadanía costarricense que ha demostrado que tiene la capacidad de llegar a los lugares donde no pueden llegar otras alternativas de educación y que nos hace un país distinto agradecerle también a los compañeros de UNED PRO yo quiero iniciar diciendo que efectivamente desde el bloque unitario que nos acuerpa nuestro principal reto fue desde un inicio generar esta unidad que acuerpó a más de 60 organizaciones no sólo del sector sindical sino del sector social que representamos a campesinos que también tenemos a diversos sectores a trabajadores que no están sindicalizados que no están en la formalidad también y a los trabajadores del sector privado de piñeras de naranjales y otros que también nos acompañan en el reto de luchar contra un modelo que por cuatro décadas nos ha afectado como clase como clase trabajadora y como pueblo costarlicense tenemos que recordar que el modelo de desarrollo que escogió Costa Rica centrado en la en el sector exportador donde nosotros recordamos escándalos como el de los certificados de abono tributario que le han trasladado miles de millones de dólares de que pagamos todos los costarlicenses al sector exportador para favorecer a ese grupo de trabaja de empresariado que es el que ha venido ganando no solo con el modelo sino ahora con la pandemia son sectores que nunca pierden y hay un sector de damnificados que es el pueblo costarricense y la clase trabajadora hay que recordar también en su momento a Miguel Ángel Rodríguez cuando en el presupuesto cuando iniciaba su gobierno incluyó más de una enorme una partida impresionante de dólares que había que trasladarle a 200 empresas que eran también del sector exportador entonces el modelo que hemos tenido ha desmantelado la producción nacional ha perjudicado a todos los que producen para nuestro país pero además ha favorecido a los pequeños sectores y por eso Costa Rica ha dado una vuelta impresionante en las últimas dos décadas y nos ha convertido en el noveno país más desigual del mundo el cuarto más desigual en América Latina y el noveno más desigual en el mundo una cosa que Costa Rica no había vivido antes pero que significa que se han ido acumulando las riquezas en pocos sectores y que eso ha afectado en general no solo la institucionalidad sino también el estado social de derecho que ha venido siendo desmantelado poco a poco en ese sentido recordar que hay variedad de temas que han sido que han mantenido en esta situación como puntos álgidos y ha aprovechado el sector empresarial para poner sobre la mesa primero una serie de mentiras y de falacias acerca de lo que es el movimiento sindical lo que representan las organizaciones sindicales porque ponen a las organizaciones sindicales como si fueran grupos corporativos y las organizaciones sindicales no somos corporaciones ni financieras ni empresariales somos grupos de trabajadores una organización sindical son grupos de trabajadores no estamos hablando de fines de lucro ni nada similar pero que han venido tratando de desprestigiar como si recibiéramos recursos públicos que no los recibimos los sindicatos nos sostenemos con lo que ponen los trabajadores con lo que hacemos los trabajadores y que por tanto han sido un modelo totalmente contrario a los intereses de la clase de trabajadores y nos ha obligado a agruparnos a unirnos primero en sindicatos y por ejemplo en el caso del bloque para tener una mayor fortaleza las organizaciones nos hemos juntado en el bloque unitario sindical y social costarricense busco que ha tratado de influir en las políticas públicas con las grandes dificultades que hay y en ese sentido por ejemplo en pensiones la lucha ha sido por años para ir a hay diferentes regímenes de pensiones pero el régimen que cubre a la mayor parte de los trabajadores ha sido el régimen de pensiones de la caja por eso uno lamenta que la caja costarricense del seguro social en lo peor de la pandemia haya propuesto una reforma al régimen de pensiones del IBM porque hay que recordar que ya los trabajadores vienen desde el 2005 poniendo dinero para los para los pensiones para tener derecho a pensión desde el 2005 poniendo un poquito .5% cada cinco años primero y ahora un .5% cada tres años pero el año anterior en enero del año anterior unilateralmente le pusieron un rebajo del 1% a los trabajadores unilateralmente y posteriormente han seguido ahora proponiendo que hasta el 2050 los trabajadores sigamos sigamos sosteniendo un régimen que ha venido subsidiando costos que eran propios de gobierno costos como cuáles como la diferencia entre la pensión mínima y la pensión que le correspondía al trabajador eso lo ha venido subsidiando las cuotas que ponemos también los trabajadores y adicionalmente nosotros tenemos casi seguridad casi seguridad de que estamos subsidiando también al régimen no contributivo de pensiones porque el régimen no contributivo de pensiones que es una obligación estatal no ha tenido los suficientes recursos para garantizar que va a poder seguir pagando las pensiones de sectores más vulnerables y cuando uno escucha que este modelo quiere quitarle recursos a FODESAP significa que le está diciendo a los sectores más vulnerables las personas adultas mayores que no pudieron contribuir porque el modelo los excluyó totalmente les está diciendo que no les va a dar una pensión entonces lo que vamos a tener son miles de indigentes de la tercera edad y eso es una preocupación seria que hemos tenido la clase trabajadora ahora tiene los salarios congelados no hemos tenido un ajuste salarial en los últimos 20 o 25 años porque lo que hemos tenido nada más son ajustes que ni siquiera son por costo de vida ajustes de 3.750 colones cinco ajustes que no se acercaban nunca a lo que era el costo de vida pero un incremento salarial real el único que han tenido los trabajadores porque la mayor parte de los trabajadores es el único ajuste que tiene eran las anualidades pero hay una en definitiva ahora lo que está diciendo el gobierno es le quitamos y se alegra el presidente de la república de que le quiten dos anualidades a los trabajadores sobre todo los trabajadores más pobres del sector público pero adicionalmente hay que recordar que entre la propuesta que traían para el Fondo Monetario Internacional vienen cuatro años más ¿qué significa? que están precarizando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores públicos y a veces se olvida que los trabajadores públicos también generan empleo indirecto para el sector privado porque los trabajadores públicos compramos también en el supermercado en la pulpería contratamos a una servidora doméstica a una persona que nos ayude con la casa y realmente una gran preocupación que tenemos como UNDECA como movimiento sindical y que debería ser también como país es el tema del derecho a la salud pública en general la caja se ha venido desmantelando el estado le debe más de dos billones de colones y lo que está haciendo lo que le está pagando el estado porque ha venido a decir que es que le está pagando la deuda al gobierno no, eso no es cierto el gobierno a la caja eso no es cierto lo único que está cubriendo le están cubriendo el estado a la caja constatrizada del seguro social es la diferencia entre la base mínima contributiva y lo que está cobrando ahora tanto el seguro de pensiones como el seguro de salud porque ahora dice que si en lugar de pagar sobre 286 mil colones de base mínima contributiva lo que le cobró a los patronos era un 25% de esos 286 mil colones eso ha desfinanciado la caja en más de 32 mil millones de colones mensuales se considera que para el final para diciembre tendría un déficit de más de 800 millones de 800 mil millones de colones y eso ni siquiera se ha conversado porque si se sabe desde la institución que siempre ha estado de alguna manera permeada por los intereses políticos es que nada más le va a pagar 8 mil millones para compensar algunas pérdidas de la base mínima contributiva pero no le está pagando un colón de los 2 mil de los 2 billones de colones que tiene entonces nuestra preocupación es que salud en definitiva no tenga manera de sostener los servicios de salud la calidad de los servicios sobre todo puedo decir que en el caso de las listas de espera es una seria preocupación nuestra de que se ha abandonado la atención de las listas de espera que son una emergencia nacional desde hace años la atención de la oncológica de cardiopatías etcétera que vienen siendo un problema en nuestra institución y que adicionalmente estemos poniendo en riesgo también ahora con la pandemia la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras que es una preocupación nosotros creemos que se han cometido muchos errores falta rendición de cuentas desde la caja falta transparencia del desgobierno acerca de la verdadera realidad que tenemos nos preocupa que en apariencia por tráfico de influencias o otros mecanismos que esperamos que se investiguen realmente le justifiquen a este país por qué los trabajadores no pudieron tener a su haber más de 14 millones de mascarillas 5 mil millones de colones de la seguridad social y que quieran poner en riesgo no sólo la clase trabajadora sino también al pueblo porque cuando de verdad los trabajadores están en riesgo la sociedad nuestra está en peligro gracias doña marta y le pasamos o le damos pase también a don luis chavarría con mucho trabajo de base también cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen desde busco ante lo que está ocurriendo en la asamblea legislativa los recortes que estamos viendo y que en todo gran parte del debate político se centra en echarle la culpa de esta pandemia de este debacle económica a el sector público a los empleados públicos como si fuéramos los grandes malos de la película cuéntenos cómo lo ven ustedes desde busco y qué debemos hacer en este momento tan importante para el país para centrar las responsabilidades realmente en los sectores que tienen esas responsabilidades bueno buenas tardes como bloque unitario sindical y social costavicense tenemos un gran reto una gran responsabilidad de venir a fortalecer las alianzas con los sectores no solamente sindicales sino con los sectores populares estudiantiles para que podamos nosotros construir una fuerza capaz de venir a confrontar una remetida tan violenta tan brutal de parte de la clase política empresarial hay que decir que esta remetida ha venido de los gobiernos de turno uno tras ocho pero a la misma vez de los partidos que han llegado a la a la casa presidencial y que han llegado también a la asamblea legislativa porque hay una buena cantidad de diputados y diputadas que han venido facilitando el trámite o el ataque a los proyectos de ley contra la clase trabajadora y el pueblo costavicense pero además a venir a ser deficitarios los presupuestos de las instituciones públicas que lógicamente también vienen precarizando los servicios de salud los servicios de educación y otra serie de instituciones que brindan servicios fundamentales y esenciales para las personas más de menores recursos en nuestro país entonces el trabajo del bloque unitario sindical y social ha sido digamos como de unos cinco o seis años que veíamos venir esta ola de ataques por parte de la clase política y en los años dos mil diecisiete dos mil dieciocho pudimos también dar grandes luchas en las calles con el gobierno anterior y el gobierno tras anterior también el el reto del movimiento sindical en este sentido que representamos es tratar de formar y capacitar no solo a la dirigencia sino a la clase trabajadora al pueblo costarricense para que entienda de adónde y por dónde es que viene todo este ataque y pueda identificar a cuáles son los principales responsables que han llevado a esta crisis catastrófica a los costarricenses es muy importante para nosotros que esto se pueda lograr tenemos limitaciones muchas veces no es tan fácil venir a combatir medios medios de prensa muy enemigos del pueblo de los trabajadores medios de prensa que tergiversan la verdad que tergiversan los hechos medios de prensa que los utilizan para venir a crear odio entre costarricenses entre los que luchamos y los que no luchan por diferentes motivos y lógicamente eso es un gran reto que tenemos en nuestro haber de ver cómo por mecanismos alternativos nosotros podríamos venir a romper ese circo de prensa de la burguesía de prensa que lo que le interesa es también venir a esconder venir a a a ocultar los verdaderos responsables de lo que ha venido pasando en Costa Rica tenemos un proyecto de crear un un frente nacional de lucha y resistencia de cara a toda esta situación que se ha venido dando actualmente hemos avanzado en una una alianza sindical con una buena parte del movimiento sindical costarricense público y privado algunos otros sectores populares que se han sumado a esta lucha hemos hecho en los últimos meses caravanas por gran parte del territorio nacional con equipos de sonido o tumbacocos como les llamamos para tratar de dar ese mensaje de que es lo que está pasando en Costa Rica y porque las familias costarricenses cada vez tienen menores recursos tienen menores salarios para atender las necesidades de sus hogares y sus familias y que también entiendan de que una de las grandes preocupaciones con antes de la pandemia y con la pandemia es que las políticas neoliberales han venido promoviendo este mucho el desempleo han venido promoviendo lo que es el trabajo informal han venido precarizando los salarios tanto del sector público como del sector privado con el compu fiscal también se metió el impuesto al IVA que vino a golpear a todas las familias costarricenses y lógicamente pues todo lo que tiene que ver con política fiscal o económica va dirigido al pueblo costarricense tenga recursos o no tenga recursos y los que a bien lo pueden tener como los trabajadores públicos ya les han venido por medio de leyes precarizando los salarios eliminando una serie de conceptos de orden económico que se lograron por medio de conquistas para mejorar los salarios base de los trabajadores y trabajadoras del sector público en su mayoría de los que tenían la atención que llama la atención incluso que en el discurso del señor presidente en algún momento se hablara de que se le iba a cobrar a los más pudientes de este país y según él los más pudientes eran los asalariados que ganaran más de 850 mil pesos al mes nunca habló de los capitales financieros digamos esos no son los más pudientes son los asalariados según el discurso de la presidencia queremos traer adelante pues los saludos de muchas personas que nos están sintonizando a través de Onda Unet doña Marlene Víquez doña Xionmi Salazar CR Sol Marisol que también nos sintoniza Shirley Ramírez que también dice exacto se ensañan con los trabajadores públicos y los más malos manejos de las finanzas que han beneficiado a otros sectores el problema es que se aprueban esas leyes de fortalecimiento y no es la pomada canaria para solventar el déficit están empobreciendo más y menos vamos a poder comprar servicios y la economía se estancaría aún más doña Marta tal vez si nos comenta usted está entrando esta nueva ley de empleo público que quiere unificar los salarios en todos los sectores ¿cómo la ven ustedes? ¿qué dificultades ven ustedes o qué problemas puede traer esto a la ciudadanía costarricense? bueno en primer lugar hay que decir que el proyecto de empleo público es parte de la arremetida de los sectores más reaccionarios de este país contra la clase trabajadora porque ya en el 2018 cuando dábamos la lucha contra lo que llamamos desde el sector de los trabajadores el combo fiscal ya se demostraba la clase de impacto que iba a tener sobre los salarios del sector público y efectivamente lo que se demostró luego era que ese proyecto de combo fiscal era una una solución que más bien seguía manejándose una gran desigualdad para el país y entonces se precarizó las condiciones salariales de los trabajadores a través de el congelamiento de salarios y la eliminación de componentes salariales porque si algo ha reconocido el mismo Mideplan y ha reconocido también el gobierno es que los salarios bases de los trabajadores del país los trabajadores públicos no son lo que decían son los salarios más bajos por eso es que para ellos hacer un ajuste de los salarios en un salario global no querían incluir a los actuales trabajadores del sector público porque significaba que para poder hacer un salario competitivo que fuera un salario único iba a tener un costo que no podía asumir en este momento el gobierno y ahora a liberación nacional se le ocurre que no que el proyecto de empleo público todavía no es ni siquiera suficiente un proyecto que lo que quiere es facilitar el despido de los trabajadores del sector público no es un tema solo de salarios no es un tema solo de salario global es que están buscando un mecanismo de abaratar el despido que ya es bastante barato porque desde que para la cesantía está en ocho años abarataron totalmente el despido de los trabajadores públicos pero adicionalmente vean que quieren hacer un proyecto para que haya una movilidad de los trabajadores que ya hemos tenido experiencias en movilidad en años pasados que han sido un fracaso para los trabajadores y para el mismo sector público y adicionalmente a eso plantean esas casualidades de la vida que se dan entre el sector de los políticos plantean en empleo público el despido por en razón de una reforma que se hiciera una reestructuración a una institución pública es una forma como ellos le dicen desvinculación desvinculación es el término más neoliberal para decir que van a despedir a los trabajadores y entonces ponen en el proyecto que tienen para el Fondo Monetario Internacional porque ellos no han renunciado a eso si creemos que con ingenuidad que el gobierno va a renunciar al préstamo del Fondo Monetario Internacional lo tienen ahí todavía sigue ahí el proyecto y en ese proyecto se incluye eliminar por ejemplo que no lo dice así pero hay que leer entre líneas hay que aprender a leer entre líneas dice que van a reestructurar por ejemplo en las instituciones para que haya solo una dirección de recursos humanos o solo una unidad de recursos humanos o que haya solo una unidad por ejemplo de proveeduría eso significa que si van a juntar en una sola institución yo no sé si es que van a hacer el Mideplan Megaministerio Mideplan todavía más grande significa el despido de cientos de funcionarios de empleados públicos eso tiene un efecto sobre el sector privado que produce para el mercado nacional es que a ellos no les interesa si se cierran las pulperías los supermercados etcétera ojalá solo vengan las transnacionales de los supermercados o las transnacionales hacerse más ricos con este país entonces condena a los campesinos a los agricultores a otros trabajadores independientes los condenan a la desaparición con tal de castigar siempre la clase trabajadora y no se ha entendido del sector privado de los trabajadores del sector privado que creen que sus enemigos están en el sector público la clase trabajadora no son sus enemigos pero lo que afecta a los trabajadores del sector público tendrá un efecto sobre los trabajadores del sector privado la idea es abaratar los salarios de los trabajadores del sector público para también abaratar los salarios del sector privado es una de las peores leyes la están pasando solo para justificar lo que ocurrió en el 2018 que se atreviera al movimiento sindical por primera vez en América Latina el movimiento sindical puso sobre la mesa la discusión del tema fiscal porque los trabajadores nunca nos hemos interesado en el tema fiscal siempre había una reforma ponían más impuestos nos quejábamos por los nuevos impuestos pero nunca discutimos el tema fiscal es la primera vez que en América Latina el movimiento sindical hace una huelga que duró por ejemplo unos docentes tres meses para discutir el tema fiscal y por eso bueno el día de ayer observé alguna pancarta donde le pedían perdónenos a los a los educadores porque dicen que teníamos razón se reconoce que si teníamos razón en el 2018 tuvimos poco apoyo pero bueno ahora hay un cambio de paradigma Sebastián que es de lo más interesante porque generalmente las manifestaciones eran de lo peor solo lo hacían los dirigentes sindicales para molestar al país pero si viste la encuesta 72.6% de las personas están de acuerdo con las manifestaciones ¿cuál es el cambio de paradigma? que ahora todos estamos ahí sí es cierto que estamos en el mismo barco que nos dicen en el tema pandemia que todos estamos en el mismo barco porque el COVID ha sido de lo más democrático le da igual a los ricos que a los pobres pero las consecuencias económicas de la pandemia a quien afecta sobre todo a los sectores más pobres a los sectores de las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables también lo veíamos en el peor momento de cierre los grandes supermercados grandes ferreterías se mantenían abiertos vendiendo y qué pasó con las pequeñas pulperías las pequeñas sodas cerradas monopolizando el mercado en los en las empresas más grandes justo en el peor momento de la pandemia Rafa quería hacer una consulta le damos el pase al compañero de UNED PRO voy a agradecer a la compañera Marta y al compañero Luis este abordaje y contexto que nos están dando precisamente hablando los temas duros de no sólo el tema de lo que está pasando con el tema laboral con el tema salud y ahora el tema fiscal ¿verdad? que es como un combo ¿verdad? que está afectando no sólo al sector público sector privado sino está afectando a toda la ciudadanía en general y bien señalada Martínez en estos temas que se están planteando de movilización ahora sí los sindicatos de salud y los sindicatos de educación tenían razón cuando hablaban precisamente de todo el efecto que no sólo era para el capítulo 3 de la ley 9635 que era el tema laboral ¿verdad? y que ahí afecta directamente a la clase pública sino precisamente el efecto que iba a tener en cadena en toda la economía nacional ¿verdad? y encontramos precisamente que la canasta básica ha ido subiendo ¿verdad? y esto es un efecto directamente a todas las familias a mí me gustaría que la compañera Marta o el compañero Luis ahora está en discusión dos elementos en una agenda legislativa bastante incómoda ¿verdad? en estos momentos una es el presupuesto nacional donde incluye a todas las instituciones públicas ¿verdad? ya empezaron los ajustes a la parte social está empezando con los salarios ya ya la asamblea legislativa acordó a todo el sector público a todos a los tres poderes de la república a las instituciones centralizadas a las instituciones autónomas trabajar una anualidad ¿verdad? por dos años ¿verdad? es decir esta asamblea legislativa en dos años no va a estar pero ya acordó rebajarla en dos años y bien señalaba la compañera Marta el acuerdo que todavía está vigente el Fondo Monetario Internacional no habla de dos años habla de cuatro años ¿verdad? para un ahorro del presupuesto nacional ¿verdad? y esa gran discusión está acá en la universidad también hay hay una aprobación de presupuesto por el Consejo Universitario donde no está incluyendo las anualidades y no está incluyendo un ajuste salarial y ni está incluyendo un aumento salarial ¿verdad? y este efecto que está pasando no solo en la universidad sino va a pasar en todas las instituciones públicas bueno el rol y el papel que nos corresponde como funcionarios públicos pero como ciudadanos diría yo ¿cuáles son los retos que tenemos precisamente para juntar fuerzas y unirnos precisamente contra esta emboscada que nos quiere hacer el movimiento el modelo neoliberal en Costa Rica ¿verdad? porque es una emboscada directamente y que no solo ya está afectando a grandes segmentos de la población ¿verdad? sino vienen con el mismo acuerdo del Fondo Monetario Internacional plantea la venta de activos ¿verdad? un proveedor tan importante como es FANAL para la seguridad social ¿verdad? en el tema de un montón de productos y principalmente el alcohol que es un elemento fundamental para prevenir elementos de salud pública y pandémicos que estamos viviendo bueno están en discusión ¿verdad? están en discusión también todo el tema con el tema del agua ¿verdad? hay un un discurso hoy que bien sacaba ahora la compañera Marta con el tema de las alianzas públicos privadas ¿verdad? ¿qué es eso? ¿cómo se entiende eso? ¿verdad? es pasar los temas de servicio público a manos privadas porque eso ya lo están haciendo ¿verdad? eso lo han venido construyendo y han ido armando y precisamente el Estado Social de Derecho que hemos conocido bueno cada vez tenemos menos Estado y menos Social y yo creo que es un tema en discusión y bueno me gustaría precisamente conocer las opiniones de la compañera Marta y del compañero Luis en relación a este contexto de esta segunda parte de la entrevista que estamos planteando bueno así que adelante el primero que encienda micrófono le damos el pase de una vez creo que seguía Don Luis porque ya había hablado Doña Marta hace un ratito así que Don Luis si quiere le damos el pase para ir compartiendo el micrófono adelante Don Luis Bueno yo creo que el futuro inmediato y a mediano plazo es muy negro para el trabajador público para el pueblo costarricense con ese ataque a mansalva que tiene el sector empresarial y que aquí tanto Liberación Nacional sus diputados su partido el partido unidad social cristiana sus diputados su partido el PAC y los mismos evangélicos se montan en el barco de venir a aprobar proyectos con suficiente mayoría de votos que lógicamente van en contra de los y las costarricenses esto es importante tenerlo claro en un en un tiempo relativamente corto de la próxima campaña electoral que se viene para el 2021 y donde todos estos partidos no quedaran duda ni van a renunciar a la deuda política para gastar miles de millones de colones en venir a engañar o manipular al pueblo costarricense en ese sentido creo que esto es un aspecto político electoral muy importante que debemos de tener los y las costarricenses de no de evitar al máximo esta manipulación esta compra de votos para venir a votar por las mismas por los mismos partidos que van a quedar o que puedan quedar electos en el futuro lógicamente en la agenda legislativa no hay un solo proyecto que venga a tocar los grandes intereses de este país no estamos hablando de empresas medianas ni pequeñas sino estamos hablando de la clase más adinerada más rica de este país que vienen desde hace muchos años evadiendo el pago de impuestos como sabemos la evasión es bastante grande la evasión es bastante grande en ese sentido el fraude fiscal la ilusión fiscal los papeles de Panamá yo creo que aquí lo que hay es una mancha roja sobre el rostro de toda esta clase política que ha obviado también venir a promover proyectos que combatan la ilusión y la corrupción lo mismo también que tienen que ver que eso lo planteamos como en las 36 propuestas de la huelga del compo fiscal que tenían que ver con venir a comprar tecnologías nuevas en todo lo que es el ministerio de hacienda y las aduanas para evitar lo que es el contrabando también y el fraude fiscal y también recuperar los impuestos que pagamos los costarricenses y que está demostrado que muchos de ellos se quedan en los mismos bolsillos del sector empresarial porque no han querido modernizar o comprar nueva tecnología para combatir toda esta situación entonces concretando sobre este punto reitero es no hay no hay un cambio de mentalidad hay una alianza político gobierno empresarial muy fuerte uno se atrevería a decir que aquí ya gobierna el sector empresarial porque el gobierno no no equilibra las fuerzas en este sentido y creo que lo que queda para para los próximos años y el periodo en que estamos es fortalecer ese promover en el costarricense la organización la organización popular la organización de base la organización de los trabajadores públicos la organización de los trabajadores privados en fin movimientos que vayan tomando mucha fuerza para enfrentar y contrarrestar toda esta situación a futuro don luis bueno usted nos mencionaba esta esta alianza digamos gubernamental gubernamental empresarial vamos a ver existen algunos proyectos que ha presentado me parece el diputado villalta la diputada paola vega la comisión de los papeles de panamá lo curioso es no ver al gobierno convocando esos proyectos a pesar de que ya están en la corriente legislativa no sé si serán suficientes o no pero por lo menos hay algunas alternativas sobre la mesa que simplemente no han recibido el respaldo político y me llamó muchísimo la atención ver lo que ocurrió la semana pasada que yo quisiera tal vez tener una lectura de parte de ustedes cuando vamos a ver el gobierno convoca una mesa de diálogo está por otro lado la mesa de diálogo de los trabajadores del banco popular y aparece esta tercera extraña mesa en que se une rescate nacional como movimiento digamos que agrupa a la gente que está o dice agrupar a las personas que están haciendo los bloqueos y se reúnen con la UCAEP que es históricamente la asociación digamos que ha representado los máximos intereses privados de este país ustedes que están en el movimiento sindical cómo explican esto que ocurrió la semana pasada y qué es lo que está pasando debajo de esto cómo lo podemos interpretar es esto bueno para el país malo para el país cómo lo ven ustedes si quiere le doy el pase a doña Marta para ir alternando la palabra hay que leer digamos una serie de cosas a mí me parece que digamos lo que ha venido ocurriendo en el país es peligroso para para el para el país en general nosotros tenemos que considerar que tenemos un sector empresarial que ha sido sumamente agresivo con el con el país y que sólo quiere mantener toda la evasión y la ilusión que son realmente los que tienen la culpa de lo que estamos en el país que ha hecho alianza con un sector político que es el que ha endeudado al país porque no a los trabajadores no se nos pregunta si queremos endeudar al país sobre todo el partido de liberación nacional es el que más ha endeudado al país y si uno analiza todo fue en el gobierno de Oscar Arias el mayor endeudamiento que hubo sobre todo cuando querían aprobar el TLC con Estados Unidos y que había un gran grupo un sector muy amplio de la ciudadanía que no quería un proyecto como el tratado de libre comercio y desde ese entonces los sectores más más derechistas y más regresivos fueron la UCAEP ahí se demostró y el famoso sí fue de ellos y bueno después viene la propuesta de José Miguel Corrales de un referéndum con el cual nosotros siempre pudimos digamos en desacuerdo pero que una vez aprobado había que había que entrar en esa en esa cancha fue lo complicado porque le daba oportunidad al Tribunal Supremo de Elecciones de manejar el referéndum cuando lo que teníamos era una lucha popular que tenía una gran respuesta ciudadana ahora viene digamos a ocurrir cosas que uno dice bueno es inmoral inmoral hay que decirlo de esa manera que mientras los le vamos a pagar entre todos los costarricenses mil doscientos millones de colones mensuales para pagar el edificio el búnker o el ataúd como lo queramos ver que se construyeron los los diputados ahí porque están en el cuarto piso el sótano el subsótano ahí el cuarto piso para abajo ojalá no haya un terremoto para los diputados esa ese hagamos eso le vengan a quitar entonces a educación a salud a la a los servicios públicos esenciales para mantener 57 diputados en un edificio que les guste esa eso eso es inmoral y además se da en este momento cuando está ocurriendo todo toda esta serie de maniobras que ha venido haciendo el partido de liberación la unidad y el PAC y el y algunos pseudo cristianos que están ahí bien uno a uno no le extraña que la UCAEP trate de manejar y de demostrar según ellos que lo que no puede hacer el gobierno porque así lo dijo Jenkins en la en medios en medios nacionales de prensa nacionales que lo que no había podido hacer el gobierno ellos lo hicieron en unas cuantas horas entonces uno le preocupa esa esa situación que se ha dado porque el gobierno no es que haya no es que sea el mejor gobierno todo lo tenemos clarísimo pero si nos preocupa que ahora incluso tenemos una una mesa del Banco Popular donde hay que firmar principios que comprometen la institucionalidad pública para poder discutir por eso el busco decidió no participar en la mesa de la que ha convocado la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular por tres motivos uno es precisamente ese que hay que firmar principios que desmantelan la institucionalidad y que no los vamos a suscribir porque además no tiene representación política real está eximiendo de la responsabilidad de esa mesa a los sectores políticos porque ahí dice que no van a participar los sectores políticos eso exime de la responsabilidad del gobierno y de los sectores políticos de encontrar las soluciones que deben darse para resolver la crisis sanitaria económica y social que tiene nuestro país y además otro tema también solo quieren nosotros no queremos discutir un tema único tiene que haber amplitud de temas y creemos que muchos ciudadanos a lo largo y ancho del país tenían una gran expectativa con respecto a lo que pudiera generarse desde restauración nacional o desde otros sectores que lamentablemente precisamente por estos vínculos y los acuerdos que se han venido dando muchos ciudadanos pierden de alguna manera la posibilidad de que efectivamente haya cambios que sean cambios sociales para favorecer a los trabajadores y al pueblo costarricense ¿qué tenemos que hacer? me parece a mí que desde el bloque ya se ha discutido lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que hacemos formar y capacitar a los trabajadores hay que construir un nuevo sujeto político creo que incluso me parece por otras experiencias que he tenido que lo que ha venido haciendo la UNED también en lo que es la construcción ciudadana es un paso que hay que valorar y el movimiento sindical que ha venido tratando de formar y capacitar a la dirigencia nacional sin embargo es desde los sectores populares que hay que formar opinión y crear ese nuevo sujeto político que enfrente realmente a este modelo porque si no el país realmente va a terminar en las peores condiciones como países como hay por ejemplo Haití donde la gente de verdad que vive en las peores condiciones y esas realidades que no se quieren ver pero las cuarterías y ese otro tipo de cosas que vienen pasando en el país no es que no ocurrían no es que se inventaron con la pandemia siempre han estado ahí la pandemia solo visibilizó una Costa Rica que desconoce los políticos porque siempre ha estado ahí sí y es justamente esa clase política que lleva 20 años debilitando el sistema educativo política y empresarial que lleva eliminando la 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 formación en conciencia crítica en la ciudadanía en el colegio en las universidades y demás a más no poder la que hoy crítica por qué hay un estallido social de la magnitud del que lo hay y por qué la gente no encuentra salidas para dialogar bueno es que será que no hay esas alternativas para dialogar don Luis Chavarría tal vez cómo cómo porque de alguna forma tenemos que salir de esta cuál debería ser la forma en que deberíamos conducir a un diálogo que finalmente logre la pues soluciones para el país de alguna forma si puede encender el micrófono don Luis soy pesimista conociendo la la los escenarios las clases políticas es que nos enfrentamos hoy a quienes han gobernado una y otra vez la unidad liberación a quienes este verdaderamente en estos momentos pues lógicamente han llevado a este país acá ya en el último gobierno el PAC con el actual que va y uno lo que ve es que la clase política o el gobierno se hizo socio del sector empresarial o por el contrario los tienen secuestrados y eso como que le gusta a la clase política en ese sentido porque todas las propuestas que existen ya aquí prácticamente no son hace 20 años donde ya sea que que desde las universidades públicas se estaban interlocutores que en algún momento dieron muy buenos resultados desde la iglesia católica que también en su momento dieron resultados en algunos buenos en otros no aquí pareciera que no hay interlocutores todo se quiere montar veamos lo que le pasó al 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 principal actor del estado de la nación que es increíble que se haya prestado para un reglamento de negociación donde prácticamente era todo autoritario es decir avalar desde la entrada lo que saliera de un de una mesa que no se dio donde la clase política hasta ahora los partidos responsables de esto no han demostrado interés en venir a avalar una negociación no tiene ningún sentido si este es un problema político económico si aquí y eso es lo que ha faltado hasta ahora en las mesas que se han dado los partidos no quieren comprometerse con sus altas figuras o con sus diputados no quieren comprometerse a que lo que pueda salir de mesas importantes sean vinculantes o tengan una alta probabilidad de venirse a aprobar porque si nos vamos a lo que cuál es la práctica de lo que sucede es que usted lleva un proyecto muy bueno mete una paloma y sale un zampo le desarman todo un proyecto que pueda tener muy buenas intenciones para el país porque a la clase política empresarial no le parece que ese proyecto venga a cambiar porque hay que cambiar si no cambiamos cosas yo no veo aquí ninguna solución si todos los proyectos van a ser totalmente neoliberales aquí no se ve ninguna solución si ningún proyecto no viene a garantizar aquí la distribución de la riqueza o a que paguen las grandes fortunas de este país que paguen impuestos a que todas esas empresas que se les eximió de todas las deudas que tenían por miles y miles de millones de colones no vengan ahora a retribuir en proyectos futuros esta situación así es que creo que aquí lo que queda es seguir profundizando la organización popular la lucha popular pasar de uno de movimientos más de empleados públicos a movimientos donde el pueblo tenga una participación mucho más efectiva en las costas en los pescadores en los agricultores ya movimientos más estructurados donde también como se ha dicho acá nosotros como busco consideramos de que hay creando un nuevo sujeto político porque consideramos que ya todos estos partidos están bastante corruptos han demostrado no tener conciencia política o identificación con el pueblo sino que lo que llegan a hacer es cómo amasan fortunas cómo evaden cómo superan o cómo más bien se baila la corrupción no hay proyectos de corrupción que venga verdaderamente aquí a castigar fuertemente a los que les demostrara esta situación así es que es complicado el panorama nosotros reitero lo vemos desde una desde profundizar la lucha más popular crear sujeto político crear fortalecer la organización política y esperar y tener la posibilidad de venir a ver si un nuevo sujeto político que nazca desde abajo pueda venir aquí a a a a erradicar estas estos gobiernos que han gobernado por muchos años y lo que han hecho es saquear al país y lógicamente generar pobreza dolor y hambre en Costa Rica gracias don Luis y tal vez a manera de cierre doña Marta cómo o cuál es la cómo cómo caminamos hacia el futuro don Luis nos muestra un escenario pues pesimista desde su lugar de visión del mundo este que habla de fortalecer esa organización popular como forma de trabajar hacia futuro cómo lo ve usted desde UNDECA en general digamos ya lo que es cierto es que la campaña política ya prácticamente está ya está abierta ya los partidos lo que empiezan es a cuidar cuántos votos van a obtener ahora hay un nuevo receso legislativo la la comisión de gobierno tenía quería aprobar para esta tarde el el dictamen de empleo público y no lo pudieron hacer no porque no quisieran sino porque los mandaron dos semanas de receso otras dos semanas de receso de los diputados ahora por 14 contagios de COVID lo que demuestra que el COVID sí es de lo más democrático es lo único democrático que tenemos en el país y lo que sí nos queda es una una realidad el pueblo costarricense y en general los sectores sociales los académicos etcétera tienen que entender de que si no hay un cambio de modelo en este país la exclusión la desigualdad van a generar peores condiciones para el pueblo costarricense la única alternativa que queda es la lucha social y popular yo creo que es posible construir lucha social y popular creo que hay amplios sectores que hay grupos de trabajadores grupos de académicos grupos de personas realmente comprometidas que podemos si queremos hacer realmente una una costarrica distinta cambiar ese ese este modelo que tenemos ahora pasa mucho por el tema político de la aunque los sindicatos no no somos actores políticos o no somos también sujetos de política electoral si somos actores políticos y tenemos los trabajadores que tener voz y voto en este país y si eso quiere que ocurra tiene que haber un cambio realmente un cambio político y eso es a través de la lucha social y popular porque también el poder hay que disputarlo con los sectores más de derecha porque tenemos un estado social de verdad cada vez menos social y cada vez más de derecha como dice un compañero nuestro gracias bueno comparte la visión doña Marta Rodríguez y les queremos compartir también algunos de los comentarios que nos hace la audiencia de Onda Unet doña Georgina Amarín dice excelente diálogo permite compartir sobre aspectos reales que los medios comerciales no abordan y además esconden afirma doña Georgina doña Marlene Vique Salazar dice Sebastián lo que ocurre en Costa Rica no es exclusivo de nuestro país parece ser un proceso global donde el neoliberalismo se está imponiendo y se refuerzan entre ellos Shirley Ramírez debemos unirnos como pueblo y no permitir que nos dividan en pleito entre empleados públicos y privados que es lo que los políticos quieren para ocultar la verdad y doña Marlene Vique coincide con los comentarios que hacía don Luis Chavarría hace un momento dice coincido con la visión de que hay que construir un nuevo sujeto político que incorpore todas las bases sociales y en esa preocupación también la tenemos acá en Onda Unet desde hace bastante tiempo como digamos las bases las personas de las bases populares cada vez hemos notado cuando vamos a hacer giras a trabajar con la gente un absoluto desconocimiento del sistema político nacional y de cómo ejercer el poder desde la ciudadanía parece que esa estrategia de deseducación les ha funcionado bastante bien a los sectores poderosos y precisamente es un tema que hay que trabajar ¿cuáles son las conclusiones de esta conversación de parte de Unet Pro? le damos el micrófono a don Rafael López Alfaro adelante don Rafa muchas gracias Sebastián y muy agradecido con Marta Elena Rodríguez de UNDECA y Luis Chavarría de Busco precisamente por haber compartido sus impresiones en este contexto que le llamamos precisamente miradas pandémicas desde una visión de el empleo público y los derechos laborales en este marco precisamente doña Marta apuntaba elementos muy importantes que compartimos totalmente desde la asociación de profesionales que es la formación y la capacitación ¿verdad? esto es un elemento fundamental las escuelas laborales perdieron mucha vigencia hay que recuperar esto y esto es un tema estratégico ¿verdad? el tema de profundizar en los agremiados y en los sindicatos el tema de formación es súper importante Luis apuntaba un elemento creo que también fundamental que es el tema de cómo desde la ciudadanía construimos un sujeto político pero desde la base social ¿verdad? en esa construcción de base social y planteaba que el busco viene trabajando en generar un frente nacional de lucha y resistencia precisamente contra este modelo neoliberal este modelo excluyente como bien lo señaló la compañera Marta excluyente y que cada vez se arcina esos derechos laborales en ese marco precisamente hay toda una discusión hay que trabajar investigación sobre este tema y doña Marta ha apuntado un elemento importante que la UNED es una herramienta educativa y cultural que puede transformar esas realidades sociales y creo que sí que apunta bien ¿verdad? esta es una universidad que por es la que la que tiene menos FES de las de las cinco universidades ¿verdad? excluyendo a la UTN que tiene un presupuesto diferenciado del FES pero que con ese margen de presupuesto nacional le llega a todos los rincones del país a lo ancho de sus costas de sus territorios de sus distritos ¿verdad? de sus zonas fronterizas de mar a mar precisamente tenemos una cantidad de centros universitarios en todo el territorio nacional y eso nos permite una cobertura también tenemos una de las matrículas más altas en este año a pesar de todo el efecto pandémico es una de las universidades que creció en matrícula y que eso nos alegra mucho porque precisamente la gran mayoría de nuestros estudiantes y estudiantes precisamente son mujeres ¿verdad? su característica es rostro de mujeres gente que la lucha es gente que está ahí en su día a día tratando de superarse personal y profesionalmente entonces la universidad tiene un reto también y obviamente que este reto no escapa precisamente al tema gremial o al tema de los funcionarios o funcionarias de la universidad precisamente desde ahí tenemos que apostar y desarrollar nuevas estrategias y invitar a los compañeros del bloque sindical y social costarricense busco precisamente para que en otro momento podamos tener nuevas voces del bloque que ha estado haciendo una labor muy importante informativa hay una estrategia de los compañeros de Ande que han desarrollado con cultura popular a través de caricaturas dando información clara y concisa de lo que está pasando con el tema de impuestos con el tema de derechos laborales con el tema del efecto de la canasta básica estos elementos son fundamentales en el trabajo que se desarrolla a nivel educativo y a nivel de formación esa es una línea de trabajo que hay que reforzar y de verdad agradecerle estas dos grandes intervenciones de nuestros panelistas invitados a la compañera Marta Elena Rodríguez de UNDECA y al compañero Luis Chavarria que el día de hoy cumplió el rol de coordinador de busco pero también es parte del sindicato de UNDECA agradecerles también por parte de la Universidad Estatal de Distancia ese trabajo que hacen día a día desde la parte de salud hoy sus funcionarios agremiados son los que están en la primera línea de retención de esta pandemia que tratocó todo todos los tratocó el elemento económico social el elemento organizativo el elemento de la función pública todo ha afectado directamente esta pandemia pero ustedes siguen en esa línea de batalla deseamos que tengan una condición de mucho bienestar para que los sigan protegiendo en esa labor tan importante en el campo de la salud agradecer de verdad por parte de la asociación de profesionales y los esperamos en otra mirada pandémica con el concepto vida covidiana precisamente que es un elemento fundamental y vamos a estar tocando temas de actualidad para estar haciendo ese análisis crítico de la realidad y precisamente poder tener lo que bien decía una compañera esa condición mediática de los medios que cortan la democracia participativa precisamente onda uner hace la diferencia en este tipo de alianzas con las asociaciones de profesionales y agradecerles a los compañeros Sebastián y Ana Catalina Montenegro precisamente por querer apuntar una forma diferente de hacer comunicación muchas gracias de verdad rafa y a ustedes los invitamos porque esta semana vamos a dedicar vamos a volcar la cobertura de onda uner hacia pues esta esta crisis este momento histórico que estamos viviendo en costa rica desde todas las miradas posibles mañana a las 10 de la mañana tendremos un conversatorio con algunos de los líderes que iniciaron los bloqueos tanto en Palmar Norte como en La Paquita en Quepos tendremos sus voces al aire no como siempre se les entrevista al calor de los eventos no los vamos a entrevistar con tranquilidad vamos a escuchar sus necesidades porque vamos a ver si bien ha habido afectaciones a nivel nacional por estos bloqueos también estos bloqueos devienen de necesidades genuinas de la gente y que debemos poner en una balanza como costarricenses porque esto no surge de la nada y vamos a estar conversando sobre esos temas también vamos a tener miércoles jueves y viernes conversatorios generados desde la región Huetar Norte por académicos de la región Huetar Norte de nuestro país sobre la situación de esta región de nuestro país culminando el viernes con una invitación a los diputados electos por la región para que den cuentas al aire y estos conversatorios además se estarán transmitiendo por toda la red de emisoras culturales del ICER así que vamos a tener ahí unos conversatorios grandes desde la zona norte y aquí tenemos bueno agradecemos las felicitaciones tenemos a doña Marlene Víquez que nos felicita por este conversatorio y refuerza el tema de cómo debemos fortalecer esos procesos de formación de criterio desde las universidades públicas hay proyectos muy interesantes desde la UNED como el técnico en gestión local del que Rafa ha sido parte y el programa de gestión local en general ha trabajado mucho estos temas el técnico en gestión local indígena y también el instituto de formación municipal tiene varios cursos de formación crítica de ciudadanía yo he formado parte de algunos de ellos y es impresionante cuando vamos a los cursos todo el aprendizaje que se llevan las personas y lo que pueden lograr luego de estas capacitaciones es muy necesario reforzar la formación en formación crítica en ciudadanía nos agradece Shirley y Karo Somarribas también de la UNED PRO que nos agradece por la iniciativa y bueno les doy un minuto reloj a cada uno para que hagan un cierre pero un minuto reloj así que doña Marta la veo muy sonriente vamos con doña Marta empezando adelante doña Marta no no yo quiero agradecerle al compañero Rafa Sebastián más bien esta oportunidad de poder dirigir unas palabras a algunos ciudadanos y algunos trabajadores y la realidad es que en tiempos de pandemia ha sido más complejo hemos tenido que adaptarnos y hacerlos más resilientes de verdad a los grandes cambios que significan esta nueva realidad pero también nos ha dado oportunidad de utilizar estos nuevos mecanismos para comunicarnos con la sociedad y yo sí tengo una gran esperanza de que nuestro pueblo de verdad pueda cambiar el estado de cosas y que desde los movimientos sociales podamos contribuir a un nuevo a una nueva realidad que sea más incluyente más justa y más 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 necesaria para la población costarricense es una esperanza y no perdemos nosotros no nos rendimos hay que decirlo los sectores sociales nunca nos rendimos nuestra lucha es para siempre gracias doña Marta y le damos el pase a don Luis Chavarría un minuto reloj adelante don Luis encendiendo el micrófono por favor don Luis este eso adelante ahora sí un minuto reloj es la oportunidad que nos han permitido por este medio consideramos que es una posibilidad de dirigirnos a al pueblo costarricense a los radioescuchas consideramos que estos medios alternativos de divulgación de llevar el mensaje a los costarricenses son muy oportunos ayudan mucho a venir a a a ayudar en el mensaje que uno quiere que los costarricenses entiendan esa realidad objetiva esa forma de decir si podemos si nos unimos somos muchos tenemos que darnos las manos tenemos que abrazarnos como pueblo para venir a tratar de de enfrentarnos una vez más a todo lo que está sucediendo acá es el pueblo gracias 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 don luis de verdad por su intervención y no sé si quiere un minuto también rafita ya cerramos la transmisión adelante rafa no agradecer compañeros martelena rodríguez de un deca y el compañero luis chavarría de por querer aceptar la invitación y acompañarnos hoy acá dejamos una nueva invitación para que busco podamos seguir discutiendo estos temas porque son temas muy importantes que en el caso de los asociados y asociadas en el pro siempre nos están pidiendo que pongamos nos pongamos a discutir entonces me parece que en esta condición y esta mirada pandémica con un tema de vida covidiana vamos a seguir compartiendo temas de actualidad para todos y todas no solo en la UNED sino precisamente para la comunidad nacional que ha tenido la amabilidad de escucharnos el día de hoy muchas gracias gracias Rafa gracias a Catalina Montenegro Granados que ha estado también en la coproducción de este programa detrás de cámaras don Rafa y a toda la gente de UNED PRO y despedimos entonces así esta transmisión de Onda UNED sigan atentos porque esta será una semana de diálogo desde la gente acá en Onda UNED entonces sigan sintonizando las diversas producciones que estarán en Onda UNED punto com la primera de ellas mañana a las 10 de la mañana con las personas que han estado este liderando los bloqueos tanto en Palmar Norte como en La Paquita en Quepos así que y continuamos con más de estas discusiones chao nos despedimos así y les invitamos como siempre a seguir en sintonía de Onda UNED hasta luego Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias de Onda UNED